Vivir mi vida, la la la, una más Vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia para curar las heridas A veces solo una gota para calmar la sequía ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla, la 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 Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 ¿Dónde está mi gente latina esta noche? A ver los latinos Bienvenidos, bienvenidos, que la pasen bien y que se llegue tan grande Hay que vivir el momento para curar las heridas ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Los alceros arriba, a ver las manitas arriba, todo el mundo, eh Bienvenidos, bienvenidos aquí en la primera fila Un saludo a Correa, a todas las chicas ¿Latinas o no? La gente de Suecia ¿También? Bienvenidos Voy a vivir, voy a bailar, pa' que sufrir, pa' que llorar Tan linda seguir viviendo Voy a vivir, voy a bailar Sueña, siempre baila, arriba mi gente latina Voy a vivir, voy a bailar Vive, sigue, sigue pa'lante, no mires pa' atrás Los alcemos arriba Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Muchísimas gracias